Muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa divertidísimo de MBM Deportes. Bueno pues, gracias a nuestros patrocinadores. Yoki, si quieres estar a la moda, recuerden visitar a nuestros amigos de Yoki. Ya les dio frío. Ay, ¿yo por qué? Sí, ellos son distribuidores de marcas originales como Silver Play, Oggy James, Basoto. A ver, porque me están diciendo que si quieres estar a la moda, ¿no? Si quieres estar a la moda. ¿Cómo debes estar a la moda aquí con el equipo? ¿Verdad? Bien a la moda. Ajá. Sí, es correcto, es correcto. Y por temporada, este Pablo les ofrece camisas, no de estas. No, desde 250 pesos y dos playeras por 295 en todas las marcas. Están ubicados en las casas número 401, esquina JPEGAR, sí. Y recuerden que las mejores marcas y promociones solo en Yoki, moda en algodón. Ahí está la información para todos ustedes. Excelente, ¿no? Hay que ir, ¿no? De esas no venden, ¿verdad? No, no, no. Estas son en el fútbol, nada más. Ay, ya van a empezar. Hay que estar a la moda. Sal y vale. Mira, como que se me va de chueco el puma, como que ya quiere ruir. Como que ya quiere, que no me ruja para acá nada más. Hace rato estaba rugiendo, ¿no? Hace rato mi puma sí estaba rugiendo, la neta. Pero ya, ya lo controlé, ya le dije, quieto, quieto, prieto. Pero bueno, ya lo tranquilizamos. Ahora sí, por favor. ¿A quién le toca? A nadie. Vamos a nadie. Pero bueno, vámonos ya directo con la información, ¿no? Porque bueno, está a punto de terminar la Liga MX. Y bueno, vamos a ver cómo está en la pelea por el campeonato de goleo. En la jornada 17 de la apertura 2015, no solo se ponen en juego los tres últimos lugares para la liguilla de fútbol mexicano. También está en disputa el título de campeón de goleo. Por el momento, Emanuel Tito Villa, quien juega para los Gallos Blancos de Querétaro, encabeza la tabla de goleo con 13 goles. Anotando cada 109 minutos y que ha tenido un excelente torneo. Aunque su aportación goleadora no le alcanzó a su equipo para meterse a la liguilla. El segundo lugar de los goleadores es compartido por tres romperredes. Encabezados por el francés André Pierre Guignac, con 11 tantos. El galo fue la contratación bomba del fútbol mexicano. Ha tenido una gran temporada que le dará la razón a la directiva de Tigres por haberlo traído a México. Además, que el delantero de la selección francesa se ha ganado el cariño de la afición regia. Mauro Bocelli se confirma como un goleador muy regular con sus 11 anotaciones. Y ha contribuido a que León se mantenga en los primeros lugares y esté clasificado a la liguilla. Rogelio Funes Mori era una incógnita cuando llegó a Monterrey. Sin embargo, ha sorprendido gratamente con su gran olfato goleador al festejar en 11 ocasiones en apenas su primer torneo en México. Edwin Cardona se confirma con una gran contratación de la directiva del Monterrey. Cardona ya había demostrado su calidad en el torneo anterior y en este se confirmó al haber anotado en 10 ocasiones. Silvio Romero llegó a los Jaguares de Chiapas a contribuir para mejorar la sequía de goles que achacaba al equipo de la frontera sur. Romero le ha respondido su técnico ricordo Antonio Lavolpe, anotando 10 goles hasta el momento. Omar Bravo de las Chivas es el mejor delantero mexicano con 10 tantos. Le sigue con el mismo número de goles, Dairo Moreno. Con nueve anotaciones están Eduardo Herrera e Ismael Sosa de los Pumas. De esta forma, el título de máximo romperredes del fútbol mexicano sigue en juego. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Breno. Ahí está entonces la información. Todos los que están todavía buscando el campeonato de goleo. Así es que desde este viernes comienza toda la emoción de la última jornada en la Liga Bancomer MX. Esperemos que Lalo Herrera y que Sosa se queden en nueve, que así va a ser. Y ya también vamos a ver qué es lo que sucede. Porque por ahí el señor Benedetto puede meter unos siete y se mete detiendo la pelea. Entonces, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? No, imagínate. Luego, luego, luego. ¡Venga! ¡Esos pumistas! ¿Cómo no? ¿Qué tal? Puede ser, ¿no? Cualquier cosa puede suceder. La neta, qué chido es esto hablar del fútbol, ¿eh? Luego, luego dice. Sí, cinco razones. Va la siguiente información, por favor, Pablo. Bueno, pues vamos a seguir con el fútbol, pero ahora a nivel mundial. Y es que este sábado se juega el Clásico de España, Real Madrid contra Barcelona. Vamos a ver la nota. Real Madrid contra Barcelona. El clásico que llama la atención de todo el mundo. El partido de quizás los dos mejores equipos del planeta se juega el día de mañana en el mítico Santiago Bernabéu. Los dos equipos más importantes de España se encuentran una vez más en un partido que siempre genera mucha expectación y que, por lo regular, resultan ser partidos de alta calidad futbolística por la capacidad de los jugadores de ambos equipos. El Barcelona llega como líder de la Liga BBVA de España, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Barça se ha sobrepuesto a la lesión de su jugador estrella, Lionel Messi, quien sufrió una ruptura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda desde el mes de septiembre. El equipo baulgrana no ha sufrido desde que Messi no ha podido jugar. Y Neymar y Luis Suárez se han encargado de la ofensiva culé. En los cinco partidos en los que ha estado ausente Lionel Messi, han ganado cuatro y solo han perdido uno. Se espera que el astro argentino tenga algunos minutos de juego en el Superclásico. Su contraparte, el Real Madrid, llega sumido en una crisis en la que se rumora una ruptura del vestidor porque los jugadores no están de acuerdo con la forma de plantear los partidos de Rafa Benítez. Se rumora que en días pasados se reunieron los capitanes del Madrid, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo con el técnico español para sugerirle un planteamiento más ofensivo. Por otro lado, también se especula sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la Casa Blanca, pues parece no estar a gusto con la gestión de Rafa Benítez, ni del rol que está desempeñando en la cancha el tres veces ganador del Balón de Oro. Con todo esto, el futuro del astro portugués podría estar en Francia con el PSG en el verano próximo. El partido reviso una gran importancia, pues de ganar el Barça se alejará seis puntos del equipo merengue. En caso de ganar el Real Madrid, alcanzaría en 27 puntos al Barcelona en la punta de la tabla de la Liga Española. El Madrid recupera para el Clásico a Sergio Ramos, Keylor Navas y a Garrett Bale, por lo que parte ligeramente como favorito. Esta edición del Clásico estará prácticamente blindada después de los acontecimientos de hace una semana en París, por lo que se ha dispuesto el mayor dispositivo de seguridad en la historia del Clásico Español. Informo para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. Bueno amigos, ¿qué tal? Pues estamos en nuestro acostumbrado análisis de la jornada. Se acaba la fase regular de fútbol mexicano, todavía hay tres boletos disponibles y hay cinco equipos que nos están buscando y pues tenemos partidos interesantes en el cual, por ejemplo, Morelia-Veracruz es un partido prácticamente de eliminación directa. El que gane estará pasando a las cuartas de final, el que pierda se va a su casa. Monterrey se juega la vida en Toluca en un partido muy complicado. Toluca va a querer ganar, pues quiere asegurar su pase a Libertadores. Y otro partido que implica Liguilla, pues puede ser el Jaguares contra Pachuca. Jaguares busca ascender del sexto lugar de la tabla y pues va a tener un rival difícil. Pachuca no creo que vaya a entregarse, tiene que sumar puntos para no meterse en problemas de descenso. Bueno, y el ya mencionado, el clásico del Distrito Federal, Pumas visita el Gallinero, ¿verdad? Por ahí yo estoy escuchando que Pablo tiene la esperanza de que Benedetto meta siete goles. Si no los metió en toda la temporada, menos los va a meter contra la segunda mejor defensiva del torneo. Y vamos a ver cómo le va a la América, que lleva cuatro derrotas del local. No ha podido defender su Gallinero, lastimosamente está peor que la Pateonal. Cualquiera pasa por el Estadio Azteca y se lleva puntos de ahí. Pumas, de los mejores visitantes, ha conseguido buenos resultados. A temblar, Águilas a temblar, que el superlíder les va a dar su tunda y los va a mandar al séptimo lugar de la tabla, señores y señores. Entonces, seguimos al rato, va a entrar nuestro compañero Joshua a ver qué es capaz de apostar, a ver qué fe le tiene a su equipo, ¿no? Estamos totalmente dispuestos, ¿no? A aceptar su apuesta. Yo le pongo de una vez sobre la mesa cabellera contra cabellera del cero, señores. Y la rapada se hará aquí en el foro. Pablito, pues tú también, que eres americanista. Espero que apoyes a tu compañero. La barba, la barba esa que se depila. Bueno, ya en serio, pues entonces mañana ya se estarán definiendo prácticamente los cuartos de final de esta apertura 2015. Por otro lado, tenemos el partido de partidos, señores, donde quizás estén 22 de los mejores jugadores del mundo. Real Madrid recibe al Barcelona. Un Real Madrid que está sumido en una crisis de problemas internos. Al parecer, muchos jugadores no están de acuerdo con la gestión de Rafa Benítez. Entonces, su sistema de juego como que los detiene. No es tan ofensivo como pudiera ser con el gran potencial que tienen. Y bueno, les recomiendo que tomen Agua Gugar a esos americanistas. Les va a ir, les va a dar mucha, mucha sed del día de mañana. Aquí están, mi compañero Gustavo me hizo el favor de pasarme. Agua Gugar en sus diferentes presentaciones. 250 mililitros, 600 mililitros, litro, litro y medio. Y su presentación de 20 litros para los americanistas que les va a dar mucha sed del día de mañana. Y bueno, yo les digo, en el siguiente bloque haremos lo de la apuesta, señores. Vámonos a un corte y regresamos con más de MBM Deportes.